Ah, 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 ah Los Batman y Robin del mal El jefe en el banco, ¿qué tal? Soy un villano esperando al acecho No existe el héroe que salve tu cuello Los Batman y Robin del mal El jefe en el banco, ¿qué tal? Soy un villano esperando al acecho No existe el héroe que salve tu cuello Dirijo con cinismo este nuevo orden mundial Humanos en subasta como putas de lujo del capital Tan solo rindo cuenta en las obras de tu proyecto de vida Yo soy su mano negra Tengo millones en paraísos fiscales Tantos como mentiras en elecciones generales Fimo pactos internacionales en clubs Como el pil de veras y perpetuo tu esclavitud Asesores controlan tu bienestar social Apretan un poco más la soga que te cueste respirar Sin asfixiar ni colasar El peón fiel, calladito, sin nada que rechistar Mi lengua es la mentira convertida en arte Prensa rosa, telebasura para poder despistarte En hacienda trabaja mis secuaces más sádicos Vampiros emocionales, exponentes de lo trágico Te brinda la tortura y el graffiti vandalismo Empresar tus derechos, por supuesto terrorismo No seas necio, todo tiene un precio Pensa tu aprecio a ignorantes, agrilegio Y yo te miro con desprecio Mi religión supone tu sumisión Sin compasión, razón, traición, el corazón La de con ambición de suborción, constitución, bajo presión, sin dirección Soy el puto jefe, quiero ver tu cuerpo llevado a la extenuación Batman y Robin del mar El jefe en el banco, ¿qué tal? Soy un villano esperando al acecho No existe el héroe que salve tu cuello Los Batman y Robin del mar El jefe en el banco, ¿qué tal? Soy un villano esperando al acecho No existe el héroe que salve tu cuello Controla el estado, pacto con el pueblo Soy quien te roba sin siquiera verlo Pon tu anarquismo donde puedo verlo Di comunismo y me tiro a tu cuello Soy la opresión de los que se aglomeran Soy el demonio vestido de vela Soy la dos cara de la moneda Soy terrorismo camuflao que espera Compro las almas hasta que se mueran Welcome to hell cuando instale fronteras Por tu avaricia la muerte en la cena Y quemo tu vida mientras se la llevan Violo mujeres, saqueo tu cinti Bordo de coca, tu vida en un fliki Con burro sucio, sobrevivo en vano No hay libertad cuando estamos atados Sonrisas de payaso y miradas desorbitadas Bebiéndome la sangre de tus hijos en tu cara Golpeando con mi fusta me siento el genio del mal Estapo, robo, mato, follo y con el gobierno detrás Con el gobierno detrás, sí Villanos del gobierno nos están jodiendo, amigos putos Pa, pa, pa ¡Gracias!